Mamá, tu amor a entender, es porque te burles de vivir, ya que te amé, me hacía mi vida, pero hoy te escucharé de ti, no quiero verte. Mamá, tu amor a ti que bebe, bebe, ya no te quiero, ya no te quiero, así que bebe, bebe, ya no te quiero. No te quiero, ya no te quiero. Mamá, tu amor a ti que bebe, bebe, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero. Mamá, tu amor a ti que bebe, bebe, ya no te quiero. Ya vete a mí, vete a mi vida, pero hoy te escucharé de ti, no quiero verte, nunca más. Así que bebe, bebe, ya no te quiero, ya no te quiero. Saludos. Gracias. Saludos. Lucho y macho 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 Lucho y macho